Del individuo del siglo XXI, mucha gente y poca comunicación, mucho coche y poca gente a pie, etc. Esto lo vi muchísimo en Estados Unidos. Esta canción de hecho la hice al final del viaje, habla un poco de la costa este. Bueno, se llama 81, es una carreterita que hay en una isla, bueno, en Long Island, a la de New York. Y a ver si, no sé, no es una canción tampoco que vayamos a poner en el disco o no, es una de las propuestas para la banda, a ver si les gusta y qué quieren aportar y qué opinen. Comenzamos. Cuando quieras. Dame un record. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!